en esta línea que os decimos de deco los tres juegan en españa y os voy a dar el nombre de uno de ellos el barça tiene en carpeta y desde hace mucho tiempo a nico williams del athletic club del blog el barça lleva siguiendo la trayectoria de nico williams desde hace bastante tiempo no quiere decir que lo vaya a fichar pero es el típico futbolista al que xavi no pondría pegas y que está en esta línea de fichajes asequibles y que además serían interesantes para el técnico esto os comentaba yo hace ocho meses hace ocho meses os hemos ido dando información sobre nico williams durante todos estos meses hace ocho meses en exclusiva en más que pelotas en el podcast os decíamos esto nico williams objetivo principal de deco hemos ido desarrollando como digo la información y hoy hay nuevas pistas nuevas pistas de lo que puede ser el fichaje del pequeño de los williams por el barça tony juan martí amplía esta misma tarde decidido el pivote medio centro defensivo y nico williams vamos qué tal cómo estáis espero que estéis muy bien bienvenidos como siempre a más que pelotas en este nuevo vídeo donde pues evidentemente he de empezar a hacer estas cosas principalmente porque sé que lo valoráis vosotros pero la gente que no todavía no nos conoce pues no se entera de estas cosas ocho meses en exclusiva mundial os dimos aquí el nombre de nico williams cuando no hablan no hablaba nadie del pequeño de los williams vinculado con el barça evidentemente del chaval sí porque era una maravilla no ocho meses os hemos ido desarrollando un poquito cómo han ido sucediendo las cosas y como digo tony juan martí amplía esta misma tarde el barça no puede fichar es una realidad norma 1-1 lo ya vimos explicando en todos los vídeos en todos los programas no tenemos todos claros cuál es la situación económica no creo que haya nadie que todavía no lo sepa lo tienen que saber hasta en el último resquicio de la tierra pero el barça es confiante es positivo os llevo diciendo muchas semanas que la directiva son positivos con que se alcanzará esa regla 1-1 y que el barça podrá operar con normalidad en caso de poder operar con normalidad el barça quiere firmar un pivote de primer nivel tu y mendi al favorito de xavi también está kímik en ese en ese digamos escalón de super tops entre otros muchos nombres que se han filtrado también y que han hablado otros compañeros no la otra prioridad es el extremo izquierdo algo que también hemos debatido bastante en el canal y los programas yo os di un nombre hace ocho meses y era el de nico williams la información os la hemos ido ampliando según hemos tenido más ha salido daniel o han salido muchos nombres pero nosotros siempre hemos mantenido que el contacto entre el entorno de nico y el barça siempre ha sido fluido y que deco sobre todo deco apuesta muchísimo por el extremo del atletic club y además por el talento que posee no por el jugador que es sino por lo que se le puede llegar a ser una operación que jamás se ha dejado de trabajar como os digo ampliando el colega tony y que el barça en cuanto pueda mover ficha la hará el barça tiene muy avanzada la operación a términos verbales términos personales con el futbolista pero sabe que el futbolista está loco por venirse aquí con sus colegas ya sabéis la min etcétera y también por el momento que vive el barça el barça es un vivo momento en el que está costando económicamente encontrar un crack no se pueden fichar los cracks tienen que hacerse la miña mal es uno de ellos cubar si es otro es un escenario ideal para un futbolista con progresión poder crecer es mucho más fácil ser una estrella en un equipo así que en un equipo que ya hayan grandes estrellas y tengas que esperar tu momento que se lo pregunten a neymar con mes y compañía su cláusula es de algo más de 50 kilos decía el compitón y evidentemente todos cuando dimos esta exclusiva me dijisteis ojalá lo firmemos gratis hace ocho meses os dijimos renovará 100% os lo dijimos renovará 100% no se va a dejar el corte entero porque tampoco era momento no pero 100% os dijimos que iba a renovar pero que la cláusula no iba a ser de 90 millones como si decían compañeros del país vasco es evidente que nico no se quiere ir del club de su vida donde está su hermano donde sus padres trabajan inclusive dejando una mala imagen o sin dejar dinero pero también es normal que el chaval tenga aspiraciones mucho más altas pivote siempre pero extremo izquierdo también dicho esto el deseo al ser mutuo y al encontrar este punto de acuerdo el athletic evidentemente no va a intentar renovar hay renovar perdón retener a un chaval que ya firmó una cláusula repito en la que había que pagar un precio elevado para marcharse de allí por tanto se entiende que con el athletic club tampoco hay que hablar nada y lo que más pone de manifiesto esto es que nico que es exageradamente feliz allí tiene ganas de triunfar y hacerlo en la champions el athletic de momento no está en la champions faltan partidos todo puede pasar pero si no se clasifica en la champions tendrá muchos todavía más números de salir muchos más números de salir la premier también está ahí pero el barça ya ha hecho el trabajo con el entorno de nico y con el propio nico además tiene el beneplácito de xavi que pese a que seguramente apostaría por otros tipos de perfiles como el de dani olmo le ve como un futbolista tremendo diferencial y que siempre ha dicho sí como se ha puesto en este corte a su fichaje o sea no hay ni un ápice de duda él puede decir prefiero tal pero evidentemente nico sí no no pudo ser cuando tenía que renovar pero ahora todo esto se ha trabajado si hablamos de puntos estratégicos adaptación más que hecha evidentemente compañeros todos la mayoría españoles todos de su quinta rol extremo izquierdo no va a tener que hacer nada que no haya hecho ya y además un tipo que va a ganar mucho peso en el esquema del equipo un esquema que se ha visto diezmado ese 4-3-3 que hemos tenido que cambiar a veces en 4-4-2 que hemos tenido que jugar con media puntas extraños o sea que en principio no habría ninguno de estos problemas no habría problemas en este y el barça además aprovecharía para también poder reforzarse con un futbolista de un perfil tremendo pero como os decía al inicio del vídeo con una progresión que va en aumento y que no se le ve techo a día de hoy la min llama al por derecha nico williams por izquierda y que alguien me diga que esto no pinta muy bien nico es la apuesta y evidentemente siempre y cuando se den los pasos que se tienen que dar el barça ya ha decidido ya ha tomado la decisión que tras el medio centro el fichaje clave es nico williams semanas decisivas champions los champions 1-1 no 1-1 fair play sin lugar a dudas una súper noticia una súper noticia os quiero leer aquí abajo fuerte like y hasta la próxima